El desequilibrio social y las clases económicas, siempre digo que el amor que mueve al mundo seguirá llevando la ventaja y que la comida es lo primero y la moral viene después. Esto es Sandía. Y allá en la casa de la abuela bailan las musas tristes, mecen sobre las sillas canciones de Argel. Y allá en la casa de la abuela bailan las musas tristes, mecen sobre las sillas canciones de ayer. Este Montevideo que me recuerda a San Francisco, este puente colgante, es nube en un abismo. El mismo en donde ha sido el desencanto de las almas, las tuyas fugitivas, las mías sonreen adentro del avión. Yo soborlé a una hermosa, pedí que me llevaran a la isla de las rosas y comprobé que todas las veces que te engañé, te fui involuntariamente fiel. Hubo complicaciones en la hora de la huida, pues yo estaba atrapado en otra calle sin salida. La noche del asalto me dejaron en calzones, le dije al asaltante, tú no robas corazones y comprobé que todas las veces que te engañé, te fui involuntariamente fiel. Sandía en la reventa, sangrienta en la mesa del rico, podrida en el bolso del pobre Y el pueblo se nos vuelca, y el pueblo se nos vuelca, y el pueblo se nos vuelca. Y el pueblo se revuelca. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Gracias.